¡Buenos días! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estás esperando mucho! Yo te voy a aspirar mucho. ¡Sí, lo llamo! Yo vengo porque me siento muy cómodo. Lo que pasa es que nosotros no nos sentimos cómodos vos. Lo voy y lo hacen ustedes. Listo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué haces, mamito? ¿Cómo andas? ¿Entrenaron? Sí, mucho, mucho. ¡Buenos días! ¿Ahora? ¡Y ahora acá venimos! ¡Veinte segundos quedan para este primer tiempo! ¡Veinte segundos! ¡Ahí está! ¡Pasa la mitad de la cancha Figueroa! ¡Muy lindo el tiro de Figueroa! ¡Muy cerca de la Municipalidad! ¡Ahí está! ¡Diez! ¡Va Elfino! ¡Gran jugada, eh! ¡Amaga Prisioni! ¡Mayoldi! ¡Este la tira! ¡Saca bien cómodos! ¡Y ahora! ¿Van, profe? ¡Gana el equipo negro! ¡14-3! ¡Esto es un afano! ¡14-3! Parece que tú dices Cuba. ¡Arriba! Impresionante la volcada de Delfino 16-3 Ahí va, nos llevo aquí arriba El rebote en el Mailondi, la faja Fajarito Delfino 16-3 Un colega de pie Y otros que Revista Tartal Se han mezclado Con los jugadores Con Carlos Delfino Con Chaco León Se lo pasa a Juanpi Si el delente en cara tira Tirá el armado Corazo de Juanpi